¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es! ¡Suscríbete al canal! ¡¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué es lo que se ha hecho? ¿Eso es muy raro? ¿Eso es el reto de la muerte? ¡L-Leya! ¡Aquí! 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 ¡Aquí es el diseño de tu unido! Pero... ...es que te parece que te parece mejor. ¡Oh, no! Das google-es... ¿Tu nombre es Helksh cannon. ¿Puedes decir algo así? ¿Que eso se puede notar? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿¡¡Mikurio!? ¡No, S-Lyra, ¡Edoma! ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde está todo el mundo? ¡Mikuryo! Tengo muchos problemas. ¿Dónde está todo el mundo? ¡No! 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 ¡M basically! ...Tengo así asustada con mi espada en el más divertido. ¡esen gas! ¡¿Pero qué? Ese es deferente. ...¿Ese es no? ¡¿Esp 14 de mis regalos env Jetov barbecue en el viejo mundo culpado?! Probablemente. Si, ¿crees que te has hecho? ¿No? ¿Que te hagas? No he dicho que te has hecho. ¿Que te ayudaron? ¿Que te hagas? ¿Que te has ayudado? ¿Que te hagas? ¿Que te hagas? Lo siento... ¿Que te hagas? ¿Que te hagas? ¿Eso? ¿Eso es verdad? ¿Eso es un hombre que se ha hecho? ¿De acuerdo? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Para que no te olvides! ¡Para que no te olvides! ¡Para que no te olvides! ¿Dónde están? ¿Dónde están? No tengo ni jota idea. ¿Dónde están? Vale, ahora estamos en el bosque de Bollgrann. ¿Es lo mismo que en ninguna parte...? ¿Alguien sabría situar este sitio en un mapa? Bueno, de todas formas... De acuerdo, hay que... Hay que seguir moviéndonos hacia algún sitio. Ella está herida. ¿Qué es lo más? Si, luego se puede... Orquía Forex, ¡de que se pertenece! ¿Donde se han metido, por cierto? ¡No! 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 ¿Estas bien? ¿Qué es lo que llamas? ¿Que te llamas? ¡Lo que llamas! Hey, Srey. ¿Por qué no te has dejado? Si te has dejado, ¿verdad? ¿Eso es un hombre de los gilardos? ¿Y cómo te ayudaste a mi? ¿Eso es un hombre de los gilardos? No lo sé. ¿Puedes darme bien para que te ayuden? ¿Qué es lo que te llamas? ¿Es un hombre de los gilardos? 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 ¿Y qué es lo que me de los gilardos? Tranquilo, tranquilo. ¡Todo bien! ¡Nos vamos a dejar! Debermos que más. ¡No se puede agregarle a suerte! ¡Bien! 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 ¿Que esta? ¡Aprovechame! ¡Que quiso! ¡Todo te voy a buscar! ¡Todo te voy a mostrar! ¡¡Torio!!! ¿Que esto? ¡¿Estas en la otra cara?! ¡Suscríbete! He estado después. He buscado a los monstruos. Primero, el primer lugar. ¡¿Me puedo matar a Lotte?! ¡Oh, Lotte! ¿Es verdad que vas a matar a Lotte? ¿Debería ser el enemigo? ¡Es un maldito! ¡¿Vale, Lose?! ¿Puedo...? ¿Que? ¿Porque no quedan mas? ¿Pero te enteras? ¿Porque no puedo perderlos. ¿Pero no hay algo en la zona? No, ¿Pero que te acuerdas? ¡Pues tu problema! ¡¿Pues tu problema?! ¿¿Pues realmente? ¿Aquí es lo que es? Si te quedé con la Tutora de la Paz... Te he disparado, no es cierto. En verdad, decimos que no somos gente de la Paz... Gracias, gracias. Bueno, nos han podido escuchar. Ahora, ¿dónde vas? ¿No han podido escuchar? ¡Hay que no hacer nada! ¡Deja con la Paz! Ah, ok. S-Yo... No me canto... ¿Qué pasa con Lóalens? ¿Qué pasa con Lóalens? ¿Qué pasa con Lóalens? La Hílanda, la Hímeda, se ha perdido a la esposa, pero Lóalens se ha vuelto a la guerra. No es lo que no es posible. Por lo tanto, no debería de ser una buena niña. Pero bueno, no lo he vivido. ¿Que? 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 Nosotros somos un gilio de la gente, pero no nos estamos a matar a nadie. No te lo harás. ¿Pero yo? ¿¡¿Yo!? Aún no se ha hecho un gran maldito de la guerra, pero... ...Susay... 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 ¡No te olvides! ¡No te olvides! ¡No te olvides! ¡No te olvides! ¡No te olvides, no te olvides! Pero... ¿Cómo se supone que te olvides, Torreo? ¡¿Y eso?! ...Susay... ¡Hah... ¡Hah! ¿Hm? ¡No te olvides! ¡Hah... ...NANCA... ...Oかしくて... ¡Susay... ...¡Kakurega! ¡Susay... ...¡Susay... ¡Susay... ¡Susay... ...¡Mirad! ¡Mirad! ¡Susay... ...¡No! ¿Esto es un poco raro, pero, bueno, últimamente hemos visto un montón de cosas raras, para ser sincero? Un montonazo. Vale, sigamos a Rose... Si, no tenemos otra opción. Si, no tenemos otra opción. No. 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pero que soy el novio! ¡Hace mucho tiempo, joven! ¿Esta es el novio del tema del que ahora te ha visto? ¿Que es tu novio? ¿Por qué es el novio del que te ha visto? ¿Esta es? ¡Hahaha! ¡Es una hermosa! ¡Lo entiendes! ¡No te entiendes! ¡Esta es una hermosa! ¡Esta es Mavyn! ¡No es una de las gildas, pero es una hermosa! ¡¿Esto es una hermosa探植? ¡¿Hee? ¡Suscríbete a mi a la vez y me gusta que me guste este camino! ¡¿La cronica de la ciencia?! ¡No, no, pero yo me he estado pensando en que estos dos se ha ido bien! Ojo, me he pensado que esta actualización empezó a ser más importante, pero... ¿y que no se ha ocurrido? Hmm... No se lo que se le den a este ajito. Esa es la posibilidad de ver si es tu caso. ¿Pero que sea mi oigo? ¿Eso es un problema de la compañía de la Gildad? ¡Es un problema diferente! ¿Qué es eso? Bueno, ¿me vas a ir? ¿Eh? ¿Ya? ¡No te preocupes, tío! ¡El problema de la compañía de la Gildad es un gran guerra! ¡Vamos a empezar con la época! Sí, lo entiendo. ¡Sureye! 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? No hay que ver con el TENI-KENNBUNLOG. Hay varios otros otros. No hay que ver conozco. No es nada más. ¿No crees que algo? Cuando se vea, cuando se vea la verdad, la verdad es que tiene un sentido de verdad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! 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 Esto es... ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? Tengo... Tengo que hacerlo. Le he llegado a la cabeza... ¿Puedo hacerlo? Solo... Puedo hacerlo. ¡Apues a dormir! ¡Puedo hacerlo! ¡Suremon, ¿verdad? ¡Espadártelo, ¿verdad? ¡Gracias, Rose! ¡Vamos! ¡Vamos a ir a donde! ¡No sé si es seguro o si es seguro, pero no sé si es seguro o si es seguro! ¿Sekihiko? ¿Las mejoras de atributos relacionados quedan imposibilitadas? Por ejemplo, los personajes con quemadura pierden las mejoras a artes y ataques. Todas las dolencias entrañan algún riesgo. Así que afánate para impedirlas o librarte de ellas a la vez que usas artes heráficas, siempre que sea posible para infligir dolencias en los enemigos. Aja, vale. Bien. Aja, bien. Muy bien. ¡Esta es el medio de este lado que ha pasado! Y... ¿sabes lo que quieres? ¡No es tan difícil! ¡Sabe como si te vas a ir a ver o no vas a estar así! ¡Mamá bien! Ahora, vamos... Oh, ¡chamos! ¡Vamos, vamos! ¡Estamos prontos! Gracias, monstruos. Vale... ¡Nuncia! ¡Esta es mi mango, que se vente para hacer un desastre! ¡Solo es mi mango, ¿está mejor?! ¡Pero que te viste, el de nuestro nombre! ¿¡Esto es el de nuestro aliento? ¡Esto es lo que pasa! Ah... Vaya... Creo que el pobre tío Zorro está... ¡Corre peligro! Me da un poquitín de lástima el tío Zorro, aunque claro... No sé por qué me da un poco de lástima. Ese tío se lo merece. Después de todo, devoró a un serafín. Y, además, es medio infernal. ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa! Ya, pero creo que eso de que te persigan un gremio de asesinos tampoco es que... Mmm... No sé. Es un poco fuerte. ¡Esto es lo que pasa! 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 ¡Ajá! ¡Vale! ¡Bien! ¡Vaya forma de amenazar tienen! ¡Oh! ¿Y esto? ¡Esto es lo que pasa! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Y esto está lo que pasa! ¡No lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa! ¿Esto es lo que pasa! ¡Ajá! ¡Hasta la próxima vez! ¡Nos vemos! ¡No, no! Gratuloso. Supongo que hay que perder algo. No tengo ni idea de que podamos entrar en la cama. ¿Puedo poder corregir algo con esto? Si no, si no, no será porque te pierdes. Y no está bien. ¿Eso es el sitio de la mezcla? ¡Bien de ser un hombre maldito! ¡Eso es un hombre maldito! ¡Quiero que lo que podamos hacer en la cama, es que no entiendo un trabajo de los compañeros que yo creo que ya sea como un hombre muy maldito! ¿Ah? Las voces están muy de su voz y está muy bien. ¿Tenid? ¡¿Sí!? ¿Monero han vuelto a la de nuevo?! ¡¿Y eso? ¡¿Para que estuvisteis bien!? ¡¿No estáis demasiado? ¡Para que si pude decirle mucho! ¿Y el espejo en un cabblanos de la sombra? ¿En ese momento hiciste algo? No he pensado. ¿Qué pasa con el espíritu? Si te ha gustado el espíritu, ¿no? ¿Qué pasa con el espíritu? ¿Qué pasa con el espíritu? El espíritu del espíritu del espíritu del espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué no te ha perdido el espíritu del espíritu? ¿Por qué? No. Pero ya está en el espíritu de la espalda. ¿Es un espíritu de la espíritu? Si... Amén. No, no estaba en realidad. No solo lo que no te pasa en el espíritu del espíritu. Es lo que pasa. ¿Qué pasa con el espíritu del espíritu del espíritu del espíritu? ¿De acuerdo con el espíritu? También esta. Pecabos. De hecho, ¿y si no sabía que ella era de la naturaleza? A ver, ¿Que se puede hacer una respuesta a él? ¿Que se debe de ser una familia? ¿Es una familia de Sura? ¿Que no te dije nada? Hay una compañera aquí. Es una familia de Tensok. Pero... No te lo has dicho, ¿verdad? ¡No te lo has visto! ¡Lyra! ¿De verdad que es una persona que está escuchando? ¡Sí! ¡Vamos a probar! Si es que no te lo has visto... ¡¿Que?! ¡No se lo haces! Que duro. Pero no creo? ¿Rose-san? practical... M-m-m-m-m-m... ¡Oh! ¡Ra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, jajaja, jaja... ¡ Treasury! Entonces, ¿qué tal? ¡Claro que yo me quedo por ahí! ¡Ah, no me acuerdo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Puede que se sienta bien! Si hay algo que te llamas... Pero... ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete al final de tu asesinos! ¿Que es tan...? ¿Que es tan...? ¿Que es tan...? ¿Que es tan rara? No sé, con Alisa no pasó esto. Con Alisa fue todo mucho más... normal. Y por lo menos Sorino acabó volando. Guau, ese golpe me ha dolido hasta a mi, la verdad. Vaya golpe. Está claro que Rose sabe... sabe golpear. A ver, no son asesinos tradicionales. Creo que eso salta a la vista. Creo que la imagen de mi, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que no quiere decir que Rose no quiere decir que no es tan rara. Pero, ¿verdad? ¡Ah, sí! No se siente malo. No se siente que Rose no se siente que no es tan rara. ¿Verdad? 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 Verdad. ¿Te atrallara? ¡No es tan rara! ¿Ahora es tan rara? ¿Has estado lento de Dezel? ¡No es tan rara! ¿Dónde está? ¿Eh? ¿No se parece un poco a este? ¿Eh? ¿Un poco? Son como dos gotas de agua. Dezzel, hay algo que quiero preguntar. Hum... Es una locura, ¿no? Yo también quiero preguntar algo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Kamui? ¿Kamui? Ah, sí. ¿Qué es eso? ¿Puedo ganar eso? ¿Kamui es uno de los dos y uno de los dos? ¡No es uno de los dos! ¡No es uno de los dos! Hum... Es una locura... ¡No es uno de los dos! ¡No es uno de los dos! ¡No hay nada! ¡¿Qué es eso?! ¡No es una locura! ¿Estamos conmigo? ¿Estamos conmigo? ¿Estamos conmigo? ¡No es una locura! ¡No! ¡No es otra locura! ¿Que no es una locura? ¿Rozela, ¿puedes dar la fuerza de Kamui? 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Puedes dar la fuerza de Kamui! ¡Estoy a la fuerza de Kamui! ¡Vosotros traemos a la fuerza de Kamui! ¡No! Pero esto... ¡No oye, no! ¡No! 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 ¿Que lo que me ha dicho? Si, ¡está a volver a la jornada! ¿¡¡¿¡¡¡¡¿¡¡¿¡¡¡¿¡¡¡¿¡¡¡¡¿¡¡¿¡¡¡¿¡¡¡¿¡¡¡¿¡¡¿¡¡¡¡¡¿¡¡¿¡¡¡¡¿¡¡¡¿¡¡¡¡¡t bestia!? No podemos ser... No, pero nadie quiere entrar en tuouxe. Es simple, que estoy muy malo. Los alianos de la Kensa por ella siempre debería empezar. Por eso, no debería ir. ¡No tienes que ir a la desgracia! ¡No te preocupes, Suley! ¡No te preocupes, Suley! ¿Qué tal? Si te vas a olvidar si te pierdes, ¿verdad? Si te vas a olvidar, el mundo es más grave. Así es. ¡No te olvidas! Es que no te lo entiendes. ¿Qué es esto? ¡Ahhh! ¡Muchas gracias! ¿Ah? ¡H-h-h-h... ¡H-h-h-h! ¿No tienes que tomar un poco de tiempo? Es que la persona como un... ¿Vale? ¡Vamos a ver! ¡H-h-h-h-h-h-h-h-h-h... ¿Que no tiene porque lo que se puede que es que la puerta se debe de ser más grave? ¡Ah, pues creo que esto es todo. Es todo por lo que tenemos que hacer! Ahora, ya que antes de esto... ...¿icalmente? Y luego, se tiene que haber que cerrar el que tiene que cerrar y aprovecharlo. ¿Claro menos, algo de eso? ¿No sabe mucho el que hay que abrir? ¿No sabía que me dejaste? ¿No lo От전aste? Y... ¡¿Que se ha hecho esto?! ¡¿Que se ha hecho esto?! ¡¿Que se ha hecho esto?! ¿Que se ha hecho esto? ¿De acuerdo? No puedo preguntar... ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Que? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Como un observador de la red! ¡Suscríbete! Todavía es una de las cosas que me gusta. ¿Puedo hacer un truco de magia? Si, ¿verdad? Siempre se ha visto una vez así. Si, ¿verdad? ¡No lo haces! ¿Lo que haces? ¿Puedes saber si tienes que hacer el truco de magia? ¿Es que si te has visto el truco de magia? ¿Has visto la rosa siempre? ¿No lo haces? ¡Eso es un niño que se ha cambiado! ¡Hm! ¡No, pero si se ha hablado con Laira, ¡pantando a la vez! ¡Hm! ¿¡¿Que?! ¡Eso es un niño que se ha cambiado! ¡Eso es un niño que se ha cambiado! ¡Hasta la hora de que επιpeque! ¡Ah, es difícil que me ayudara! ¡Hasta la hora de que me explique! ¡Hasta la hora de que me despegue! ¡No puedo creerlo! ¡Que no puedo abrir! ¡¿¡¡Que no se daba que te lo rompa! ¡¿Que no te lo rompe?! No te pido que me quedes de acuerdo con la luz. Si no te lo rompe, ¿porque no... ¡No me parece de que Edna se desahogue un poco! No, 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 no. ¡Pero tienes que hablar con Rosé! ¡Tienes que hablar con Rosé! ¿Y qué si crees que se está dando en el contexto del mundo? ¡Oh! ¡Rose también tiene un intercambio de Mira! ¡T-t-t-t-t-t-t-t! ¡Es mi intercambio de Mira! ¿De acuerdo? ¿H-Es así? Es el momento que nos cerra de su puerta. El momento debemos comenzar a cerrarse de sus sentimientos. Por algo que luchara que estamos hablando, no basta. Son las cosas, fíjate que hemos estado pensando en qué no es el momento. ¿Puedo decir que si no estuvimos hablando de acuerdo? Si no, sí. ¡Susculpe! ¿Vosotros queríamos conocer esta conclusión? ¿ markets? Hei, chiquitin. Si bien, ¡se ruso el camino... Si, tu que sea mejor que yo estoy con los milagros. ¡Para que debes ser el camino, yo lo voy a poder! No, no voy a poder pero para verlo, no. Si, cago... ¿Quieres que estás haciendo? No, no voy a dejar de luego. No voy a dejar de esperar a quebs de ventas por la zona. Eh, ¡parece que vos sos la jeda de otra zona, para ver que podas llegar a esa zona, por favor. ...Esto es la tierra. ¡Vamos a ver! Esto es que hacia la vista de un cofre de plata. Para donde está el siguiente interruptor. Interu-ptor... Interu... Interu... ¡Vamos a ir al aire con el método! Así que... ...y está en la parte de la puerta del rey, ¿verdad? He he, esta es mi勝利. De hecho, sí. Bueno, ¿está? ¿Rose también? Sí, entonces, ¿sureye? De acuerdo, ¿no? Rose, hay que decir que hay una moneda a los que es un monedas como una monedas. Yo soy de un monedas como un monedas. Ah, ah, ¿ya escuchaste? El monedas es un monedas muy fuerte, ¿no? ¿Ya escuchaste? ¡No me parece que sea peligroso! Si si el monedas es bien, yo también estoy bien. ¿Lo sabes? ¿La verdad es que yo tengo que ser? ¡Pero que te lo haré! ¡Ah! ¡Oh, no te lo haré! ¡No te lo haré! ¡Yo también! ¡Pero que te lo haré! ¡Pero que Dezel no puede ser de un maldito! ¡Pfff! ¡Pues si, si te lo haré, yo te lo haré! ¡Cierto! ¡Es una gran gran escena de desechos! ¡Vamos a disfrutar! ¿Eso? Creo que es una vacancia increíble. No se sienta demasiado llorando, ¿verdad? Sí. Creo que es un buen experimento. ¿Qué es esto? ¿Levera? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Tengo que huirar cada una de las ruedas para subir la puerta. ¿Ahora? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Vamos! ¿¡No! ¿Vas? Así que... ¡ hoy ya tengo que caerse. ¡Pues que no puedo hacer un rete. ¿Vale? No entiendo a Laila. Vaya forma de ser positiva en este tipo de situaciones. Es increíble. ¡Vale! 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 ¡No hay una puerta de caja! 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 No, pero no hay una puerta de caja. ¡No hay una puerta de caja! ¡Hm... Se le ha ido, ¿verdad? ¿Qué? No me vuelvo a volver. ¿Qué pasa? ¡No me voy a abrir! ¡No me voy a abrir! ¡No me voy a abrir! ¡Ah, no me voy a abrir! ¡No me voy a abrir! ¡No me voy a abrir! ¡Estoy ahora! ¡Nos voy a abrir! ¡es que una puerta de caja con laaginga! ¡A la orden! ¡No puedes hacerlo! ¡Estoy aquí! ¡No puedes hacerlo! ¡No puedes hacerlo! Oh... ¡Estaremos bien! ¡Vamos a encontrar esta hoja! ¡Puedes averiguar esto! ¡Puedes ver que no nos propone a hacer algo! ¡Puedo ver que puedo verlo! ¡Puedo ver que estoy viendo la caja! No, 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 no. ¿Esta es el camino? ¿Otra vez que los miembros de Rosé? ¿Que tal? Yo también creo que es el gran amigo de Zlay. ¿Y el hombro de Mikulio? Por eso, lo dijo. Es el amigo de Zay. Es el amigo que te puedo escuchar y te lo haré. ¿El amigo de Zay? ¿Verdad? ¿No es lo que te gusta? El poder de los ricos es como lo que tú eres para que te gusta. No es como algo que te gusta a la gente con la gente. Parece que no me gusta lo que te gusta de la vida. Y también, es algo que yo creo que podemos tener en cuenta. Pero se puede que todos ellos nos pierden el bien. Pero lo que pasa es que tienes que estar preocupada. Eso es eso. ¿Sureys? ¿Has sido una vez más difíciles? Sí, hay muchas cosas divertidas. ¿Puedes ser una vez más difíciles? Mi sueño es... No, ¿verdad? Quiero decirles, ¿verdad? Sí, es algo más difícil. ¿Puedes estar en la responsabilidad de Sureys? Yo creo que es muy feliz por su culpa. Pero, por supuesto, hay un camino a la Suley. Si no, solo se va a perder el camino. ¿Puedo encontrar la forma de encontrar a mi? Por eso, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Primero, no te preocupes, y no te lo entiendes. No hay nada que hacer, ¿no? No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Es muy tarde, ¿no? Si, yo también. Ha, 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 ha... ¿Eso te ha caído? No hay nada que hacer. ¡Esto no es bueno! ¡Esto no es bueno! ¡Esto es muy difícil! ¡Esto es algo que hay que hacer! Si, es que no te preocupes con el fuego de la gente. ¡Tienes que hacerlo! ¡Ehh! 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 ¿Estas siempre bien? ¡Rose, no puedes llegar a llegar! ¡Tengo bien, entonces veis que hay otra cosa! ¡Esto es verdad! ¿Que buscamos? ¡Esto es algo que no se puede, eh! ¡Esto es algo que hay que hacer! ¡Es un hombre que no es así! ¡Esto es algo que nos cuesta! ¡Esto es algo que es! ¡Esto es algo que se puede! ¡Esto es algo que se puede! ¡Esto es algo que no se puede! ¡Esto es algo que se puede! ¡Esto es algo que te preocupes! ¿Vamos a ¿Todo bien? ¡Vamos! Histórico de viajes de las timeras. Estoy listo como algo que me faltaba. ¡¿Te gusta lo que pasó?! Disculpa. No puedo. ¡Yo tengo un porcentaje! ¡Esto es tan malo, ¿verdad? Parece que ya está bien. Es lo que es, ¿verdad? Mmm... Me siento que es muy divertida. Oh, eso es lo que me parece. ¡Pero que me ha gustado el que me ha gustado! ¡Pero que te ha gustado el que te ha gustado! ¡No! ¡No te has gustado! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? Es divertido a la vida de los que me han hecho. Esto también es un gran orgullo de los que me han hecho. No hay nada que se cerraron. ¿Has visto que me ha hecho el arco de la encuesta? Es muy muy bien. ¿Qué? Pero, si no, hay un arco de la encuesta. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Y si se ha hecho un arco de la encuesta? ¿Qué es eso? Si. No, no, no. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Es como una herramienta en este juego, sin embargo, no se puede abrir. Pero, no, no, no! Pero, ¿cómo estás haciendo lo que hemos hecho? Pero si no lo has hecho, no te sé. Pero tienes que tenerlo en serio. ¡No! Es una guerra, ¿no? Estoy preocupada. No lo quiero lo que esperas. ¿Que? ¿Que pasa? ¡Uaaaah! ¡Ahora! ¡Esaato, la preparación de la guerra! ¡Y-s tomorrow, Godiel! ¡Muchas veces, ¿Rose te va a tener algo que abrazó a caer? ¡Muchas gracias! ¡Toca la absolutely! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y si no tienes nada de nada? ¡Tú tienes que tener una buena historia! Ahora que estás tratar con este cajado, ¿no? ¡Sí! ¡Ya me he de with you! ¡Dame que tome! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Oh! Ah, ah, ah... Puedes estar bien, ¿no? Tal vez... La puerta de la puerta... ¡Aplausos! ¡Aaah! ¡¿Que esta persona?! ¡¿Que esta persona?! Es una persona muy fuerte... ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!